Apenas me desperté, la mirada de un cordero Que ya todo me encontré en tu mano, en mi mano De todo, estábamos juntos, pero suéltame Vamos para la playa, tu vasco no es elante Si na toda la playa, abre la mirada No lo voy a ir, y no estoy segura No hay poquetea, tu eres mi amor, no me ayuda Le voy, lo voy, lo voy, lo voy La, 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 la Con tu alito, la voz sabría, a por la suerte Con tu alito, porque todo si nada que sale del cuarto rico Y nadie me toman mucho de bonito Con tu alito, si tu alito, la voz sabría, a por la suerte Con tu alito, porque todo si nada que sale del cuarto rico Con tu alito, si tu alito, si tu alito, la voz sabría, a por la suerte Con tu alito, si tu alito, la voz sabría, a por la suerte Con tu alito, si tu alito, si tu alito, si tu alito, la voz sabría, a por la suerte Cierra la pantalla, cierra la pantalla No va a caer, no va a caer No va a caer, no va a caer No va a caer, no va a caer ¡Suscríbete!